Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, inauguró los trabajos del II Congreso Nacional de Estudios Regionales y Locales en el sur de México que se realizaron en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, Morelos, en el cual investigadores del área reflexionaron acerca de la importancia histórica de los sistemas legales establecidos en nuestro país desde el periodo prehispánico hasta nuestros días, en temas como la salvaguarda de la libertad de expresión, ordenamientos constitucionales mexicanos, el cabildo colonial, reflexiones sociales sobre el modelo de la república, la complejidad del poder compartido y la autoridad, sí como la legislación mesoamericana y los sistemas legales bajo el dominio español. Cabe destacar que en esta ceremonia autoridades de la OAM y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguraron la exposición de documentos históricos judiciales de rebeldes, seductores, transgresores y revolucionarios que comprende el periodo de 1872 a 1950 en México.